Fuerte el aplauso para Pablo Vigiomar DJ que se prenda fuego a la carima Conmigo, 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 conmigo Que no falla, agua, agua Que se nos quema la valla Conmigo, 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 sin agua Se nos quema hasta la casa Esa agua, quiero yo Conmigo, 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 conmigo Agua, 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 comida para mí, para mí Agua, agua, para beber Agua y camisa hacia la siempre justicia Agua, para beber Agua, aquí seguiré esta vida Agua, 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 para mí, para mí Agua, para beber Que se me viva el fuego Agua, 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 agua Oye, que no me traes de fuego Agua, 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 agua Rubiendo paletas y echando paletas Agua, 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 agua Si que no me trajo tu brazo Agua, la vida, la vida Agua, la vida Desde Canarias Pareja número 9 Pablo Vigiomar Aplausos Y seguimos Gracias